¿Cómo te sentiste? Estaban bien de la verga No, ¿por qué? A ver Porque sí, son difíciles, pero igual... O sea, dentro de unas dos semanas me dan los resultados Ya huevo, joder Ahora sí queda, como nos toque Yo también traigo y lo trae ¿Lo ves? El dron encontró uno Bueno Ay, perro, madre Sí ¿Para qué se puso Fuse? Ah, bueno, sí Fuse En cuanto a que muere primero ¿Quién? El Fuse Voy a romper esa onda ¿Qué es ahí? Uy, eso ¿La cámara? No, ando marcando, ando marcando ¿No hay cámara? ¿Cámara? ¿Cámara? Se me respondió Oh, bien, ese vuelve dio Casi me mata Sí, no mames, yo ya lo vi salir muy tarde Gracias De nada, papu Ya sabes Aquí andamos Bueno, voy a sumarme por la ventana, Freddy Cúbrame de donde salgan ¿Sí puedes cubrirme o no? No estoy ahí, papu Hijo de la vergüena Hijo de puta, ahí estaba el villito Tengan cuidado porque por ahí anda el puto villito Lo más difícil cumplir lo que dije es que murió de primer Orfius ¡Ahhh! Algo es que ahí en el pasillo creo que estaba el dock Hijo de puta madre, su güey es tan loco Está explotando todo el pedo ¡Ahhh! 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 Pero tenemos que entrar, eh ¡No mames, qué pedo! ¡No, no, 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 no! ¿No has visto eso, Adri? ¡No vi eso, no! Es que no lo vi, o sea Iba a hacer que no vi eso ¡Ja, ja, ja! Tienes que entrar y saccea como ese ¡Ahhh, lag! ¡No, lag! ¡No mames, me mató! ¡O, no, 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 no! ¡Puto se estaba esperando, eh! ¡O, ja! ¡Gorda Freddy! ¡Hijo de puta madre! ¡Nada! ¡Nada! ¡Que tengamos la misma! ¡No! ¿Y si hay un deal Freddy? ¡Otro rollo, eh! Siiii, lo ha... Hijo de puta, el viejo. A ver, ahora, ¿qué me llevo ahora? ¿Qué me llevo ahora? Es que no sé qué llevar. No, me voy a llevar Fuse porque ya ganan, entonces creo que les toca abajo. Creo que están arriba. ¿Arriba? No, están abajo. Está abajo. El drone encontró una bomba. Otra vez traen Vigil. Yo creo que ese puto no se lo va a quitar. No. ¿Se pincha el Vigil? Sí. Ajá. Hijo de perra. Esto que vamos a aplicar. Ok. Ok, aquí nos reforzaron. Podemos entrar por aquí. Pero no podemos entrar todos ahí porque... Si vamos todos por ahí... Yo puedo entrar por arriba. Tengo Fuse. A ver si mato a alguien. A ver si no me matan. Verga. No. Yo también voy a intentar entrar por arriba pero a ver si no hay alguien arriba. No, yo por abajo. Ajá. Yo creo que esté guay. Por el momento aquí no hay nadie. Voy a entrar Freddy. Ya entré Freddy. Puedes entrar. Yo entré por abajo. Yo estoy abajo también. Si quieres Fuse Adri. Ok. Yo cuido que no suben por estas escaleras. Voy a activar la carga de racismo. Como ven el pedo. Hay alguien aquí. Yo estoy aquí con Freddy. Ese gato subió por las otras escaleras y justo cuando estaba por ahí me... A ver déjate ver. He matado a la cara. Ya lo maté. Ya murió murió. Ya murió. Fuuu. Voy contigo Freddy. No mames. Voy contigo Freddy o no? Bueno si quieres pero es que ese gato puede bajar por las escaleras. Ya maté un gato de las escaleras. El mute ¿Tienes para abrir o no? No, yo no Entrar Sí, tienen que entrar ¿Era para abrir allá o está reforzado? Está reforzado Tenemos que entrar Si no tuve que buscar por otro lado Entrar, bueno, no es que nada No, es que está bien reforzado Es que ahí está reforzado Isaac Sí, pero el cabrón, eh Tienen que entrar, sí, sí No hay de otra Entra, acércate Freddy Entra Freddy, entra a la fuerza Ahí está el otro Puta, me mató Ahí está el fondo Puta madre Puta, me mataron Vale, verga No estoy haciendo nada Puta madre No votar No votar, vea Pero no dar una nueva letra Bueno, no votar No, mame ¿Dónde? Es que te pusieron no votar Es que no, no me fijé A ver, este Yo creo que Está culerísimo Sí, es madre No, 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 no No, nos tocó acá Ok Bueno Total, todos los lugares Están culeros Ajá En efecto Vamos a recuperar Es mi oído Hay que reforzar las exteriores. Uy, no tengo que ir a... Hubiéramos ido a reforzar el este de arriba. Yo digo que si me da tiempo de ir. Quítate, 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 capruuu. No, no va a dar tiempo. Ah, voy a cerrar esta. Alguien me lo marca, alguien me lo marca. Ya lo vi. Puto escáner. ¿Ya lo viste? Hijo de puta. Ya pate y lo mate. El escáner. Ando campeando fule, aquí arriba. Bueno. A ver si no me matan. Igual Adri, haz un hoyo aquí por si quieres disparar a los de arriba. No se van, no se van. No se van, no se van. Vienen hacia arriba, ¿no? Hay dos trucos. Uff, ten cuidado. Freddy, ten cuidado, ya abrieron ahí la ventana, eh. No, me aseguro que lo mataron, que pendejo. Ya me vieron. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Hay una puta rata. Eh, esperando a que... ¿Cuánta una? Buena. Buena Adri. Pendejo. Tras pendejo. Ya te quito. Ese güey es un pendejo, eh. Muerto. Muerto. Ese güey lo curé dos putas... Aquí está el sedax. Buena, 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 buena. Lo curé dos putas veces y el imbécil lo mataron aún así. Te cuidado, Freddy. Yo cubro la ventana de acá. Yo cubro el pasillo. Sí, 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 sí. Perfecto. No, yo no estoy cubriendo el pasillo. Estoy cubriendo si se acercan a los alantes. Va, va. Ah, no, aquí está la... Bueno, cubro aquí donde estaba antes. ¿Ves a alguien? No, pero... Quiero un drone. ¿Me vienes? Están contigo. Están contigo. Hay que aguantar 23 segundos. Sí. Me flayaron. No. Van por el sedax. Fueron por el sedax. Dispara el ladri. No lo veo. No lo vi. Lo estaba plantando y ya. Yo voy buscándolo, ve. De caricatura buena, eh. ¿Dónde? Sí, sí. No está arriba, güey. Sí. Sí. Yo creo que me voy a llevar Frost. Va. La Frost. ¿O qué me llevó? No me llevó mira. No, a ver. No sé qué llevar. Ni yo La mira esta chida La mira esta chida Puta como la otra vez Cuernos tu con nosotros Ah esta bien Ah es que hay Donde pongo, donde pongo La posición de la bomba esta comprometida Verga, no tengo que poner esta mierda Uy ya reforzaron aqui verdad? Ay si No se si irme al otro lado O quedarme aqui Buenas tardes Freddy, ya tapé Como a ver si iba hasta allá Y me regreso, puto juego colero No se si Tengo que tapar aqui No me fío Si traen a Maru, es que no creo que traen a Maru Ve Si Voy a poner una aqui Ya llegaron, llegaron Si enfrente Ese pincherizo de Mar Mira Freddy, donde enfrente No se si ese cabrón lo puede cubrir O necesito cerrar aqui No, ya plantaron Que? Y en donde? Ahi esta la mira Esta, la osa La osa, la osa Ah pues con razon Hay que darla su madre, hay que darla su madre Hay que darla su madre Hay que darla su madre, hay que darla su madre Vamos, 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 vamos Aquí, aquí, el lees va a entrar por el Por atras No mames Mira Isaac No Hola Ya estoy desactivando, ya estoy desactivando No mames Estaba a punto de desactivar, vale verga Yo no vi cuando Ay yo estaba desactivando Hijo de su puta madre No, es que si la pensaron bien eh Si Si Ya vimos que ahi no eh No hay que digierse la vea No No, pero es que tú lo llevaste a un Bueno es que si no, que nos ponemos entonces El mismo lugar Me voy a llevar Alguien que si lleve granadas de impacto o Yo me voy a llevar a Tachanga Me voy a llevar a la Valkyrie Tachanga Tachanga Ah yo me llevo Si porque una aplica es la misma Si pero hay que llevarme Yo creo me voy a llevar mi Es que no se Es que no se Esta cosa no mames Todo lo hacemos nosotros y no nos sale Como? Si Y a ellos si ¿Qué les gusta esa? ¿Eh? ¿Este? Tenemos que ganar esta eh Si no Si A ver si no No hay que liberarlos chicos Pues vamos Esos perros Hijo Ahora si que va a estar reñido Marque donde Donde plantaron antes Aquí Ah Yo te digo cuando Voy a ponernos de 4 por abajo Ah ok va 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 Si si Bien pensado Goody Te marca otra vez Freddy Va 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 Ya 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 Yo lo voy a tirar así que no hay cara Ahí esta Ahí esta ya lo puse así que no hay Pónganse a reforzar Pónganse a reforzar No hay nada que reforzar Vale Solo falta que esos weyes lo sepan y quiten el No creo El seco Pero hay que estar atentos de que esten plantando no? Ustedes saben cuando Si Estas reforzando ahí Isaac man? Si Vamos chicos Uy es que no hubiera quedado aquí adentro Uy tengo que tomar a la puse muy mal Puta es que yo también tengo para cubrir chido Cuidado eh Cuidado eh Uy que pendejo casi le presionaba al de No va a meterlo no? Al de explotarlo Y estas ahi esta el capcan Si 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 pero creo que me lo explotaron Si creo que me lo destruyeron No estoy seguro Si Márcame otra vez Freddy Mate a la bossa Aqui esta el sedax Por aqui Me llega otro Me llega otro No me llegó otro ahi Buena Te mate Buena Ahi esta el sedax eh Aqui tambien entra un cabron Cuidado Isaac No mas me encubran Ya nomas quedas tu Isaac No ames Que yo tambien pero Donde chango Freddy? No hay No hay Buena Aqui tengo a otro Isaac Ten cuidado Creo que abrio a tu izquierda Isaac Ahi? Ah no ahi no Ahi Aqui estan los dos Ten cuidado Isaac Ahi estan los dos Es Freddy Como que ahí están los dos pendejos Y aqui estaba conmigo el otro Por eso Pero se asomo al otro Por acá Freddy Creo que ya agarraron el Isaac ¿Seguro? Sí ¡Uh, lo maté! Buena Ahí estaba el C4 todavía Buena Puta madre Están de nuestra nivel esos vatos ¿Dónde ahora? En el mismo lugar no No, en el mismo lugar no Pues ya va a tocar abajo ¿Baños? ¿Sí, no? ¿Los baños? Pues ahí fue donde Caster Nos cubrimos la primera vez Puta, ahí ponemos changuísimos Entonces me voy a poner otra vez Melusia Yo Caster para Cubrir Chido ¿No me gusta qué hacer? Me está poniendo unas cosas para ¿Para qué? Para ralentizar a los oponentes Va, va, va Ay, Dios No, ¿Dónde? ¿Dónde me ha puesto? Aquí Ahí quiere repostar arriba también Sí, alguien vaya Espérame, yo te pongo rápido estos Pero corran ¿Cómo le pucho Melusia? Melusia, yo soy Melusia Márcame el... Ya te lo marco Ajá Métete un escáner El barganaría, venga, aquí Ahí voy, ahí voy ¿Está viendo un escáner? Ahí pedo Ahí está Mamen culeros, ni siquiera hicieron Rotaciones Yo creo que voy a morir ¿Entra vas a entrar? Esta pinche vieja no va a entrar Melusia, soy yo No, la pinche Alibi ¿Hiciste rotación, Freddy? ¡Ya entré! ¡Ya entré! ¡Ya entré! ¡Ya entré! ¡Ya entré! Cuidadote, eh Train rock, train rock No mames, no tengo nada para rock Casi lo mato Casi lo mato No mames, si tienen el pinche Franco Están ahí ¿Tienen otro zoom, Freddy? Están arriba Yo estoy arriba No veo nadie Ah, ¿dónde eres tú? Por arriba, por arriba, por arriba Esa puta rama ¡Uy, güey! Se me olvidó que ahí estaba el francotirador Ya, está abriendo la rama como Sí Sí Está por este lado Yo tengo cuidado ¿Por qué lado? Por el lado donde cerraste la trampilla ¡Ay, güey! Ah, sí Quédate ahí, quédate ahí Ya sé, ya sé Estoy dos de morir Estoy dos de morir Quédate, 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 no te muevas Ay, güey No mames, no te cure No Muerte en la rama Buena, 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 buena Estoy en tiro Yo también Isaac Me mató el Franco ¿Qué? Hace un poco hacia donde se pueda ver Ahí No mames No mames Toda la pinche finca Está del otro lado El Franco está ahí campeando ¿Qué es eso? Lo culero Buena, buena, buena Ya, ya Está arriba, está arriba Está arriba Sí Ahí va Porque tienes Sí, está bajando por aquí Pero No, sigue ahí Sigue arriba Ah, sí, sigue arriba La Cali está arriba La Cali está arriba ¿Y quién es el otro? El La Brava La Brava Ya se va Ya saltó, ya saltó Sí ¿Una? 15 segundos Y fuera Déjalo, déjalo, déjalo 10 segundos Y fuera Buenas, Freddy No mames Ese ahí Me callé Buenas, Freddy Buenas, Freddy No mames No Ganamos No, cuá Vete a la verga Vuelta, onda Tenemos que atacar ahora No Oye, esto está muy rellido Sí Yo creo que van a elegir Arriba, ¿no? Sí Yo creo que sí Me apliqué la mismita Entonces que me llevo ¿Alguien se va a llevar Usa? No 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 Gracias. Igual a mí casi me mata la RAM. Lo bueno es que teníamos los dos mal live, entonces no pasó. No pasó, no lloré. Yo por querer curar al Lizak, lo matan. Sí, nada más, chifede. Confía en mi vida. Están abajo donde estábamos nosotros. Puta, ¿tiene para abrir? No. Pues no, pero... ¿qué vamos a abrir aquí o qué, güey? Pues... no sé. No, me voy a... otra vez. Voy a hacer Fuse. ¿Cómo voy a llevar? Es que a ver si no me están campeando. Sí, nada más que lo es que hagan. Un poquito de vida. A ver si no me campean. Vamos. Estoy bien nervioso. Llego algo, ya va. Rompesa mierda. Sí. Sí. Aquí vamos para atrás, ¿no? Como tú, muy juntos. Sí, para atrás. Bueno, voy contigo, Adrien. No. Entonces sí tú lo cubres. Vamos, sí, los vamos, los tres juntos. Nos rifamos. Ah. Bueno, tú cubre esa puerta de ahí. Bueno. Eh, ya trae otra. Mate uno. Buenadre. Buenadre. No me dice Isaac, pero muérete. Sí, perdón, es que estoy viviendo. O sea, podemos romper el techo para que ahorita matalos, ¿no? Pues si tienes con qué, sí. Por eso de escopeta. Ah, puedes romper aquí si quieres. Sí, sí, sí. ¿Ves algo? No. Aviento drone igual. Aviento drone. Esta sala está despejada, eh. ¿Qué hacemos? Ah, no, espérate, ya llegó uno. Ya llegó el vigil. Muerto, 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 muerto. Hay otro vigil. Ah, buena. ¿Bajamos a Adrien? Espérate, espérate, espérate. Ok. Simón. Vas, baja. Voy a plantar a Adrien. Te aviento humos. Sí, sí, te aviento humos. Ah, va. Voy y les aviento algo desde arriba también. Buena. ¡Ya me están matando! Me mataron, mataron, mataron. Ah, vale verga. Queda uno, queda uno. Buena. Buena, Adrien. Lo había matado otra vez. Ah, sí, es cierto. Ahí estaba tirado. Sí. Sí. Ya ganamos. Qué buena. No, mamá, estuvo cabrón, eh. No, mamá. Sí, sí. Y el otro vato de pura suerte no nos mató porque estaba arriba. Sí. No, manches. Buena. Sí. Tengo complicada tu cara. Sí. No, manches. No, no. Entendé, je... Ya le di el otro, eh. Prá. 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 Gracias.